315 nadadores de 55 clubes de toda España competirán del 20 al 24 de febrero en Cádiz. Se trata del Campeonato de España de Natación para Personas con Discapacidad Intelectual. La Diputación de Cádiz colabora con este campeonato en un compromiso por apoyar la participación de estos deportistas como un hecho normal en la vida social. La apuesta y compromiso por parte del Servicio de Deportes de la Diputación de Cádiz con el deporte de los discapacitados en cualquiera de los sectores dentro de la discapacidad que se puedan tener es un compromiso fuerte que se tiene. El campeonato se disputará en la piscina del pabellón Ciudad de Cádiz.